IMSS informa. Comprometido con la atención especializada a pacientes pediátricos oncológicos, el Instituto Mexicano del Seguro Social suma esfuerzos para instalar un centro de referencia estatal para la atención del niño y de la niña con cáncer oncocrean en el Hospital General Regional Nº 17 de Cancún, Quintana Roo. Se atenderán niñas, niños y adolescentes con leucemia y otros tipos de cáncer de menor complejidad para ofrecer la posibilidad de curación con tratamientos homologados en su lugar de origen. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Consejo de la Judicatura Federal firmaron un convenio para el sistema de justicia laboral con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a una justicia ágil, sencilla, efectiva y transparente. El acuerdo permitirá acceder a las bases de datos del Instituto para consultar datos públicos que son utilizados en la defensa de juicios, número de seguridad social, registro laboral del trabajador y semanas cotizadas, entre otros. El Seguro Social dio a conocer el reporte de empleo al 31 de mayo de 2021. Se tienen registrados 20.109.444 puestos de trabajo, 85.7% son plazas permanentes y 14.3% eventuales. En mayo se registró un incremento mensual de 38.961 empleos, el mayor aumento para el mismo mes en los últimos seis años. Fue clausurado el Foro Archivístico, Voz y Memoria de los Archivos de Salud, en el que participaron funcionarios y personal del IMSS. Se destacó la importancia de los archivos con que cuenta el Seguro Social desde los años 40, el Centro Único de Información y el Expediente Clínico Electrónico, entre otros temas en la materia. La directora de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctora Célida Duque Molina, participó en la conferencia de prensa sobre COVID-19, donde destacó las estrategias realizadas por el Seguro Social de reconversión, apertura anticipada y expansión hospitalaria para hacer frente a la pandemia. El IMSS reconvirtió en unidades hospitalarias para contar con 19.999 camas, integró 2.471 equipos de respuesta a COVID, estableció 3.486 módulos de atención respiratoria, así como otras acciones que garantizaron la atención a pacientes con esta enfermedad. Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social